Habrá una final histórica, un nuevo clásico entre Argentina y Brasil, después de que ambas selecciones se metieran con más sufrimiento del esperado al duelo decisivo por el título de la Copa América 2021. Por un lado, Argentina y Messi buscarán empatar a Uruguay como el máximo ganador de la Copa América con 15 trofeos, y buscar cortar una racha de 28 años sin coronaciones. Para ello, deberán vencer a Neymar y compañía, quienes tratarán de revalidar el título conseguido en 2019. Será el enfrentamiento número 107 de un historial parejo y lleno de grandes historias entre ambos equipos. En el mano a mano, la canarinha domina al albiceleste. En total ganó 43 partidos, mientras que Argentina obtuvo la victoria en 38 ocasiones. Los restantes 25 duelos entre estos dos seleccionados terminaron empatados. Además, se enfrentaron nada menos que en cuatro finales. La primera de ellas sucedió en la edición 1937 del campeonato sudamericano jugado en Argentina, el cual más tarde sería llamado Copa América. En el gasómetro de San Lorenzo, argentinos y brasileños protagonizaron un clásico marcado por la violencia con una suspensión de 40 minutos por invasión de campo. Luego de una reconciliación en los vestuarios, y ya en tiempo suplementario, se marcaría el 2-0 a favor del albiceleste y el título se lo llevaría Argentina. Tras aquel partido, ambos países volvieron a enfrentarse en la final de la Copa América jugada en Perú en 2004, la cual tuvo un desenlace electrizante y se definió por los penales. En aquella oportunidad, la verde-amarela se quedó con el título. En la Copa América de Venezuela 2007, la albiceleste y la canarinha se volvieron a ver las caras en el partido definitorio, y la moneda volvió a caer del mismo lado que en 2004. El resultado fue un 3-0 a favor de Brasil. Por otra parte, el 3 de julio del 2019 fue la última vez que ambos seleccionados se vieron las caras en un partido oficial. El encuentro correspondió a la semifinal de la Copa América y terminó 2-0 a favor de la canarinha. La final soñada de la Copa América 2021 se dará este sábado 10 de julio desde las 7 de la noche en hora peruana, en donde el histórico Estadio Maracaná de Río de Janeiro será el escenario de este gran encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!